El 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer. En el año 1998, un grupo de mujeres ingresaron a la Escuela Naval del Perú, respondiendo a su vocación de servicio a ella. Hoy, dos de ellas nos cuentan sus expectativas como miembros de la Marina de Guerra y como madres. Para mí es un orgullo pertenecer a la Marina de Guerra del Perú. Mi guía es el Caballero de los Mares, el gran almirante don Miguel Grau. Y siempre lo fue desde que pensé en la Marina, como institución, como organización, como lo que representa en cada rincón de nuestro país. Por eso fue que me animé a ingresar y a enrolarme en esa institución. Definitivamente, cuando llegan los hijos a nuestras vidas, hay muchas cosas que cambian, nuestras rutinas cambian, se ven afectadas. Pero nada es imposible. Igual salimos adelante con el apoyo de nuestras familias, de nuestros esposos. No existe ningún tabú para no poder pertenecer a las Fuerzas Armadas. Yo invito a las mujeres que realmente quieren pasar a filas con convicción, con compromiso, porque realmente les gusta esta carrera. No se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Van a lograr muchas cosas en su vida. Y van a sentirse muy orgullosas de todo lo que logren por sí mismas. No.